Los hombres nacidos bajo el signo zodiacal de Leo son conocidos por su carisma, confianza y presencia magnética. Cuando se trata del amor, un hombre Leo tiene una personalidad ardiente y apasionada que tiende a destacar en cualquier relación. Aquí, exploraremos algunas de las características más destacadas de un hombre Leo en el amor. 1. Carisma y confianza. Los hombres Leo irradian carisma y confianza en el ámbito amoroso. Su presencia es magnética y a menudo son el centro de atención en cualquier situación social. Son seguros de sí mismos y saben lo que quieren en una relación. 2. Generosidad. Un hombre Leo es generoso y le gusta hacer sentir especial a su pareja. No escatiman demostraciones de cariño y regalos significativos. Está dispuesto a dar su tiempo, energía y recursos para hacer feliz a su ser querido. 3. Apasionado y romántico. La pasión y la intensidad son rasgos distintivos de un hombre Leo en el amor. Buscan una conexión emocional profunda y se entregan de lleno a la relación. El romanticismo está en su naturaleza, y les encanta sorprender a su pareja con gestos románticos y muestras de afecto. 4. Lealtad y compromiso. Los Leo son leales por naturaleza y consideran el compromiso en una relación como un asunto serio. Una vez que se entregan a alguien, lo hacen con todo su corazón. Valorarán la fidelidad y la lealtad en su pareja tanto como la ofrecen. 5. Liderazgo y protección. Los hombres Leo a menudo asumen el papel de líder en la relación. Son protectores y están dispuestos a enfrentar cualquier desafío que surja para mantener a salvo a su ser amado. Su naturaleza dominante se equilibra con una profunda preocupación por el bienestar de su pareja. 6. Necesidad de admiración. Aunque un hombre Leo es confiado, también necesita sentirse admirado y valorado por su pareja. Aprecian los elogios y la atención, y esto les motiva a dar lo mejor de sí mismos en la relación. 7. Comunicativos. La comunicación es fundamental en una relación para un hombre Leo. Les gusta expresar sus sentimientos y expectativas abierta y sinceramente. 8. Esperan que su pareja sea igualmente abierta y comunicativa. 8. Aventureros. Los Leo disfrutan de la emoción y la aventura en sus relaciones. Les gusta planificar actividades juntos, explorar nuevos lugares y mantener la chispa viva en la relación. La monotonía no es para ellos, y siempre están dispuestos a probar cosas nuevas. 9. Necesidad de espacio. A pesar de su naturaleza extrovertida, los hombres Leo valoran su espacio personal. Necesitan momentos de soledad y reflexión para recargarse. Es importante que su pareja respete esta necesidad. 10. Orgullosos pero dispuestos a ceder. Los Leo son conocidos por su orgullo, pero también son lo suficientemente maduros como para ceder y comprometerse en una relación. Saben que el amor implica dar y recibir, y están dispuestos a hacerlo por el bien de la relación. En resumen, un hombre Leo en el amor es apasionado, carismático y leal. Busca una relación llena de emoción, romance y aventura. Aunque su personalidad dominante puede requerir un equilibrio, su capacidad para amar y cuidar profundamente a su pareja hace que valga la pena la inversión. Si estás en una relación con un hombre Leo, puedes esperar una experiencia amorosa llena de fuego y pasión.